¡Música! Bueno, pues se ha celebrado en Paiporta la edición número 69 del campeonato de España a la banda y participa en 22 jugadores de todo el territorio y dos jugadores del club de Sueca, un era Alfonso Gea y el otro era yo y bueno, la verdad es que Alfonso va a jugar per dalt del seu nivel que venía jugando últimamente en esta disciplina pero va quedar enquadrat en un grupo muy complicado, en Esteve Mata y José Albert y bueno, al final va a perder los sus tres partidos pero con una muy buena mitjana y yo el dissabte en la fase de grupos, voy a ganar los tres partidos el jugador también iba a buen nivel y voy a pasar como primer de grupo y como número dos de los 8 jugadores clasificados para la quarta final. En la quarta final le iba a ganar a Javier Moral de la Federación Andalusa fent les 125 en 15 entrades en un partit un poc trabat pero bueno, l'objectiu era pasar a semifinals i ho vaig poder aconseguir i ja sí que és veritat que en la sèrie final vaig tenir la sort de fer el millor partit del campionat acabant la distància de 125 caramboles en 4 entrades que són igual el molt record personal de pro mig en un partit i vaig fer una atacada de 80 que la veritat és que la vaig disfrutar molt i va ser una atacada molt bonica així que em classificava per a la final i em vaig enfrontar contra contra un dels favorits que era Joan Espinassa un jugador expert en esta modalitat i que sempre és perillós per sort la final va caure del meu costat i vaig poder respondre bé a l'atacada d'Espinassa amb una atacada que vaig fer jo de 54 i vaig ahí, vaig treure una distància de 40 i escaig caramboles abans del descans i després ja vaig acabar les 30 caramboles també vaig acabar de tacada i bueno, al final sumo el quart títol a la banda de manera consecutiva i en esta disciplina és el títol número 7 i res, estic content perquè continuo el número del rànquing nacional en xocs de sèrie i pel nivell general que he pogut jugar a quasi l'11 pro mig que bueno, que està molt bé és un dels promitjos més alts en la història d'esta disciplina i en campionats d'Espanya i que me dóna molta il·lusió per a preparar el campionat europeu que jugarem d'ací dues setmanes també en Pai Porta i bueno, conforme et dic me dóna molta motivació per a preparar-ho amb totes les ganes possibles així que això ha sigut un poc el resum El reconeixement que he obtingut a Braga durant la disputa de l'últim campionat d'Europa d'Atletisme Màster en pista coberta ha sigut per la meva trajectòria en l'assessoria jurídica en aquests últims anys des de la Federació Europea a mi em van nomenar l'any 2017 com a assessor jurídic de la mateixa i aquests últims anys degut a la pandèmia hem hagut de treballar a nivell jurídic si és que era una miqueta més pel tema de poder dur endavant les competicions que van quedar aturades durant la pandèmia i aquests anys la meva llavor jurídica a l'hora de fer informes i a l'hora de reflotar el que és l'atletisme a nivell internacional és el que ha acabat finalment en què és una placa que es concedeix a tota aquella persona que ha fet la seva llavor des de l'atletisme en aquest cas europeu i en el meu cas en la part jurídica i en el meu cas a l'hora de fer la suerte y el placer de estar en la Federación Europea Internacional Máster como asesor jurídico y también formar parte de la asesoría jurídica de la Federación de la World Máster Atlético, la Federación Internacional de Atletismo Máster, pero en este caso en la Mundial. La Comisión Nacional Máster es el organismo dentro de la Federación Española de Atletismo que se encarrega de gestionar todo lo relacionado con el atletismo máster en España. Es decir, yo soy el máximo responsable de la categoría máster, es decir, la categoría que va de los 35 años hasta el último atleta máster que tengo en la edad que tengo en cambio. Es decir, la categoría máster, el máximo responsable soy yo. Així como ya está la categoría júnior, la juvenil, la sub-23, la sub-18 o categorías escolars, en este caso la categoría máster representa un terzo de los atletes en licencia en España y en este caso a mí me han nominado como presidente de la Comisión. Las tres medallas son también, en este caso es el reconocimiento del Comité Organizador de Braga. Este campeonato estaba previsto hacer en el marzo del año 2020. Quince días antes se le iba a haber de suspender, con mucha premura teníamos todo preparado. Entonces había que tener en cuenta los patrocinadores, los sponsors, todo el tema contractual. Y el Comité Local m'ha volgut también premiar por la mea llavor estos dos últimos años, asesorarlos para que el campeonato pudiera durar a terme finalmente en guany. Y por la mea llavor también como jurista desde la Europa pues ha volgut también reconéxerme pues el que hagi sigut posible posar todas las medidas para que el campeonato finalmente anara endavant desde el punto de vista legal. Faig función jurídica y función técnica desde la selección española. Es decir, yo porto el que es el encapsulamiento de la delegación a nivel de representación política, de política esportiva, representación de gestión, también efectos de reclamaciones esportivas de competición, recursos de apelación por tema de competición, y evidentemente por la mea condición de advocado pues también como miembro de la Asociación Europea también porto el llavor jurídico. O sea, es porto una especie de representación global de lo que es la delegación española. Porto desde el mundo de la atletismo pues probablemente desde 10 o 12 años, desde la escuela. Yo voy a ser alumno de Luis Vives, voy a comenzar competiendo así a l'estadi en la antigua pista de Tarrabatuda, las competiciones que se hacían en llavors de Jocs Municipales. El tema es que, degut a esa participación, voy a tener la suerte de entrar al Club de Atletismo y competir también y participar tanto a nivel escolar como a nivel de club en el Club de Atletismo Sueca. Realmente yo he estado toda la vida al Club de Atletismo Sueca, pero también he de reconocer que también he estado muy vinculado y también he ayudado también mucho a Vicente Pérez y a Corriolz, porque también como Club de Atletismo y como integrante del nuestro esporte, la mea llavor ha sido siempre mimar en este caso el atletismo y hacer front comú y defender y portar endavant l'atletismo, independient de qué club sea, tanto el meu club per pertenecer de toda la vida como el otro, porque al fin y al cabo es la misma rama. Encara corre. De hecho, he participado también al Campeonato de Europa, en este caso a los 60 metros, y también he tenido el honor de poder correr el relleu de Exhibición 4x200, que es un relleu que normalmente se hace entre los delegados de equipo, los fisios, los metidos, los voluntarios, y es el primer paso antes de correr los relleos oficiales. Normalmente no solo correr el relleu oficial porque, en fin, no está, éticamente considero que yo no debo correr el relleu al ser el cap de la delegación y correr con los mis compañeros. Y entonces normalmente solo dejar la nueva plaza de rellevista a algún compañero para que corra. Yo me considero un atleta y, como tal, tengo la mea preparación, los meos entrenamientos y los meos objetivos de participar en campeonatos a nivel autonómico, como nacionales como internacionales. El que pasa es que también, en este caso, tengo una doble función, que es la de gestión de l'atletismo. El Premi a la Trayectoria Esportiva 2018 es para... Manuel Cortés Meseguera. Enhorabona, també, per a Manuel, per a Manolo, com el coneguem a Cinsueca, per eixa trayectoria, per tants anys treballant per l'esport, en este caso, per l'atletisme. I ara a Manolo mos dirà unes parauletes, també. Home, la veritat és que després de tota la vida treballant per l'atletisme és una satisfacció personal el fet que se te reconegui a una llavor que la fas simplement per fer-la, la fas perquè és el teu esport i vols aportar el teu granet de sorra. Tampoc ho fas en un esperit d'obtindre la recompensa. Ha vingut, estic molt content i molt agraït que la meva llavor s'hagi viscut premiada, però la principal sensació és treballar per l'atletisme i ser un més d'aquest món. El tema és que sí, evidentment, a ningú li sap greu, evidentment, i a ningú li amarga el fet que, en aquest cas, una federació com l'europea, m'haig apremiat per la meva llavor. Evidentment, és una satisfacció personal. La primera categoria, el Dumeche de Matí, la primera competència! El trinquet municipal Eusebio va acollir durante el passat cap de setmana les finals de la 24 edició del Campionat Autonòmic d'Escala i Corda Trofeu a ON Diputació de València. L'intens campionat ha servit per proclamar els 8 campions d'aquesta 24 edició. A la màxima categoria, Travera Autorriba Roja es corona campió per primera vegada després d'imposar-se al Gimia d'Alfara per 60-40. La Pobla de Vallbona, Borbotó, Faura, el club de pilota valenciana castelloner, Gíria i Vinalesa també alçarem la Copa de Campions a les distintes categories. Pel que fa als juvenils, la final va tindre clar color roig de Vinalesa. Joan, Ulisses i Xavi guanyarem per 60-20 contra els seus veïns Hugo, Xavi i Pau. Durant els tres dies de finals participaren en el lliurament de trofeus i medalles juntament amb Cèria Beltrán, la regidora dels Pols de Sueca, i José Daniel Sanjuan, president de la Federació de Pilota Valenciana, Ernest Buralla i Robert Raga, alcaldes d'Algímia d'Alfara i de Ribarroja del Túria, respectivament, acompanyats també dels regidors d'esports d'aquestes localitats i dels vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana, així com també de la festera i fallera major de Sueca, Alicia Falcó. Fins demà!